Pero bueno amigos, sabemos que la salud de Eugenio Derbez ha estado delicada y hoy en su cumple le enviamos todo nuestro amor junto a su esposa Alessandra Rosaldo, quien by the way lo sorprendió con una videollamada muy especial. Miren esta tremenda sorpresa. Ese es el grupo Magneto, amigos. Y aunque no se saben detalles exactos sobre qué le pasó a Eugenio, sí sabemos que fue sometido a una intervención luego de haber sufrido un accidente en el que sufrió fracturas múltiples en el brazo. Así que como ella le dice en su post, no será un cumpleaños normal, pero sí el que te sentirás más apapachado, consentido y rodeado de amor. Y ya si no se siente rodeado de amor, Andrea, con esas 30 mil personas ahí en el concierto de Magneto, no sé qué lo haría sentir. Bueno, ese es el 90's Pop Tour en el que Alessandra forma parte. Y la verdad es que fue un momento súper bonito. La gente en las redes sociales comentaba que qué bonita acción de parte de Alessandra el hacer que miles de personas le cantaran las mañanitas como lo hacemos allá en México. Y sin duda será un cumpleaños que él no va a olvidar, para bien o para mal, pero sin duda va a estar bien, bien acompañado. Una joyita Eugenio de Rueda para todos los mexicanos. Así es. Gracias. 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 Gracias.